¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, sí, la biblioteca, como ya es de costumbre, así como cierra para las vacaciones de verano, bueno, este año también cerramos para las vacaciones de invierno. Así que estamos hasta este viernes 8, y después cerramos las dos semanas de vacaciones de invierno. O sea, volvemos a abrir la biblioteca el lunes 25. Igualmente, hasta el viernes 8, pueden venir a buscar más material de lo que acostumbran a llevarse. O sea, si están acostumbrados a llevarse dos novelas, bueno, para tener durante estos 15 días se pueden llevar tres o cuatro, digamos. Así que, bueno, no se me queden dormidos, digamos. Tienen hasta este viernes 8, digamos, para buscar material. La biblioteca está abierta por la mañana y por la tarde, de 9, 11 y media, y de 14 y 30 a 19 horas. ¿Cómo es el mecanismo para la devolución de los materiales que se llevan de los libros? ¿Es después del receso? ¿Los socios se pueden llevar más de uno? Sí, sí, el socio se puede llevar más de uno. Se puede llevar dos, tres, cuatro. Y los chicos, bueno, lo que es librito de cuento, bueno, llevarse para tener durante las vacaciones lo que ellos quieran, digamos. Y yo ya, cuando vienen a retirar material ahora, yo ya les estoy poniendo la fecha de devolución, que sería el lunes 25, que es cuando la biblioteca vuelve a abrir. ¿En ese día se puede renovar? ¿Si llegan a no terminar algún libro que se hayan llevado? Sí, sí, sí. O sea, así como se llevan ahora, durante las vacaciones, si no lo terminan en 15 días, lo pueden renovar, digamos, y son 15 días más. Ese, digamos, ya es lo que la biblioteca ya dispone, digamos. Bueno, los horarios que están abiertos por la mañana y por la tarde, se están acercando no solamente a grandes a buscar sus libros, sino que también vemos muchos chicos que se acercan al espacio de los más chiquititos o a hacer uso de las computadoras o demás. Sí, ahora que, bueno, se terminó la pandemia, una forma de decir, la biblioteca vuelve, digamos, a estar, digamos, con sus salas llenas. A la mañana a veces es mucho más tranquila porque los chicos están en la escuela o, bueno, es movimiento más de la escuela secundaria que vienen a imprimir o a realizar trabajos en las compu. Pero a la tarde, si ustedes pasan o vienen, la biblioteca está llena porque, bueno, los chicos vienen a hacer su tarea, vienen a leer, vienen a utilizar los juegos que tenemos de mesa y, bueno, ni hablar a las computadoras para pasar trabajo o para jugar también porque a veces juegan en las compu. Bueno, en cuanto al funcionamiento en sí de la institución, sabemos que recientemente se realizó la Feria Libre, incorporaron nuevos títulos. Bueno, que la gente se acerque, que vea lo que hay, aquellos nuevos libros. También sabemos que han realizado durante el año alguna venta de Feria Libres Usados para recaudar fondos. Bueno, todo es muy importante para que siga funcionando de la manera en que lo hace. Sí, este año es como que arrancamos con todo, digamos. Bueno, la Feria de Libre Usado, eso nos permite que los recaudados podían ir comprando material nuevo, ya que todos sabemos que los libros están carísimos. Fuimos a Buenos Aires en el mes de mayo a la Feria, que hacía dos años que se organizaba, pero en forma virtual por el tema de COVID. Bueno, volvimos a lo presencial, hemos tratado de comprar todo. O sea, hubiésemos querido comprar más, pero bueno. Lo que alcanzó. Claro, por eso, bueno, ahora a medida que van saliendo, vamos comprando. O sea, tratamos de ir teniendo nuestra biblioteca actualizada. Después, bueno, es un año en donde se arrancó, digamos, otra vez, después de dos años, con los talleres literarios para los chicos. A la mañana hay uno para los más chiquitos y a la tarde hay otro para los más grandecitos. Por eso, tenemos a full nuestra biblioteca de semillas, que notamos que la gente se está animando y ya nos mandan fotos de sus huertas en cajones, porque no es necesario tener un gran patio, digamos, para hacer sus huertas. Y después, bueno, también estamos con el proyecto que hace años que lo venimos realizando con la escuela Lina Beck Bernard, que para nosotros se llama el proyecto Bibliolina, en donde cada 15 días ellos vienen una vez acá a nuestra biblioteca y otra vez vamos nosotros. Este año es como que estamos trabajando las canciones tradicionales con ese grupo. Y después, bueno, este año se nos ocurrió, digamos, lo que es este proyecto que es Cuentista de Viaje, en donde, bueno, lo pensamos para un nivel inicial y ahora estamos recorriendo geriátricos, escuelas secundarias, o sea, porque, bueno, el grupo se prestó y en un principio, cuando se sumaron y se acercaron, ellos dijeron, bueno, no, a mí me gustaría estar, ir a los hogares, a mí a las escuelas secundarias. Entonces, bueno, es como que respetamos, digamos, sus decisiones y, bueno, así se formaron tres grupos en el cual, bueno, ya se arrancó con los hogares, con las escuelas secundarias y mañana miércoles y el jueves estaría debutando el grupo que pertenece a los más chiquitos, que es nivel inicial, con dos jardines que nos están esperando por la mañana y por la tarde. Bueno, a full, entonces, la biblioteca funcionando en este 2022. Recordamos, Cari, los horarios en los que estarán estos últimos días antes del receso que comienza el próximo lunes. La biblioteca está abierta de lunes a viernes por la mañana de 9 a 11 y media y por la tarde de 14 y 30 a 19 horas.